Música Hola hermanas Mmmmm Ay hija como son los hombres Como son los hombres Bueno que te voy a decir a ti que tu ya no sepas Mira si encima tienes la desgracia De ser así como yo tipo rubia Estupenda y simpaticísima Ya no te dejan en paz que pesaditos Cuanto mas los pisoteas Como los chicles mas se te pegan Pero mira este vídeo es para Reirnos un poco de ellos para poderlos llevar Es por su bien Os voy a contar unos chistes Feministas que dirían ellos Como para quitarles la gracia Y así te ayudo a llevar el día Según el día de la semana que sea Tu pinchas ahí Y yo te cuento un chiste Y después pinchas final y ya está Para ayudarte a llevar el día Pues a la pincha Ay hija pincha No seas parada Pincha Ay bueno mira como sé que no todas tenéis la suerte De ser como yo Así eh Pues no te preocupes bonita Relájate que ya te los cuento yo ¿Cómo se llama? El granito que a los hombres Le sale en la pilililla Tumor cerebral En que si parece Un hombre a una pizza En que le llamas por teléfono Y a los 15 minutos Le tienes a la puerta de casa Calentitos En que si parece Un hombre A un microondas Pues en que al principio Te crees que valen para todo Pero luego te das cuenta De que solo valen para calentar Y se calientan en 15 segundos Los hombres son todos músicos Vienen Tocan Y se van ¿Por qué creo Dios primero Al hombre Y luego a la mujer? Bueno pues porque los experimentos Primero se hacen con las ratas Y luego con los seres humanos En que se parece Un hombre a una cabina de teléfonos En que hay cientos de ellos Pero no te encuentras uno Que funcione Y siempre está ocupado Como vuelves loco A un hombre en la cama Pero loquito Escondiéndole el control remoto Bueno pues espero Que te hayas divertido Si te gustan me lo dices Y te cuento más A cuidarse Y cuidar de vuestros hombres Hijas No los tiréis por la ventana Que ya sabéis que está mal visto Ensuciar el medio ambiente Jajaja Jijijijijijijijijijijijijijijijiji